Muy buenas a todos. Hoy vamos a repasar un poquito sobre la fisiopatología del dolor, pero primero que nada, a modo de un recordatorio, vamos a repasar un poquito sobre lo que es la anatomía de la médula espinal y asimismo un poquito sobre la fisiología de la principal vía sensitiva que me lleva a la transmisión del dolor. Estamos hablando de la vía espinotalámica lateral. Bien, entonces si empezamos un poquito con la anatomía de la médula espinal, sería bueno recordar primero que esta forma parte de lo que es el sistema nervioso central. Recordemos que cuando nosotros dividíamos al sistema nervioso de una forma anatómica, decíamos que existía un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. ¿Qué era sistema nervioso central? Todo lo que estaba en cavidades de huesos. Por ejemplo, el sistema nervioso central estaba conformado por el encéfalo, que es todo esto que estoy señalando, que está cubierto por los huesos del cráneo. ¿Qué el encéfalo? Cerebro, cerebelo y tronco encefálico principalmente. También tenemos el encéfalo acá arriba. Ahora, todo lo que estaba en la columna vertebral y básicamente la cavidad vertebral corresponde a la médula espinal, que no es más que una continuación de la parte más vital del tronco encefálico. Estamos hablando ahí del pulvo rectilio. Entonces, médula espinal y encéfalo, el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico, ¿qué es? Son todos los nervios que nacen tanto del tronco encefálico, que son los doce pares craneales, y los nervios raquídeos o espinales, que nacen de la médula espinal. Eso es sistema nervioso periférico. Ahora, nosotros sabemos que el sistema nervioso central tiene como unidad estructural funcional y básica a la neurona. Es la celulita de acá. Y si recordamos la parte de una neurona, tenemos que todo esto de acá corresponde a su cuerpo o soma neuronal. En su interior, su núcleo. Tiene varias prolongaciones cortitas. Todas estas que estoy señalando son las dendritas. Una sola prolongación larga que corresponde al axón. Y esta parte final de acá se llama terminal axónico. Ahora, fíjense que este axón no está desnudo, por así decirlo, no. Él está recubierto por estas cositas amarillas que principalmente corresponden a un lípido, ¿ya? Estas cositas amarillas, entonces, se le llama vaina de mielina. Y entre ellas quedan espacios. Estos espacios que quedan entre cada vaina de mielina se los conoce como nódulos de Ranvier. Esto es importante porque vamos a ver que a la hora de transmitir, no solo el estímulo del doloroso, porque eso es lo que nos interesa hoy, sino a la hora de transmitir cualquier mensaje a través de un potencial de acción, el impulso nervioso va a ir saltando de un lado a otro, de una vaina de mielina a otra, o sea, de un doble Ranvier a otro técnicamente. Así va a ir. De esa manera, el impulso nervioso se transmite en milisegundos. Es demasiado rápido. Pero no todas las neuronas tienen esta vaina de mielina. Ya la vamos a conocer cuáles son, ¿ya? Pero de momento quiero que se queden con esa idea. Bien, ahora sí, entremos en materia, en lo aquí mismo interesa, en cuanto a la médula espinal. Entonces, fíjense que si nosotros le hiciéramos un corte a cualquier nivel de la médula espinal, así, si nosotros hacemos un corte transversal, y luego lo miramos, la miramos desde arriba, mejor dicho, vamos a tener esta figura de acá. La médula espinal, fíjense que facilita estudiarla, porque tiene una forma característica. Todo esto que está sin más de café, y que tiene forma de una H, o de una mariposa, dicen algunos autores, corresponde a la sustancia gris de la médula espinal, mientras que todo lo que está por fuera, la sustancia gris, no es más que sustancia blanca. Entonces, fíjense que esta sustancia gris, nosotros, ¿cómo la vamos a estudiar? La vamos a dividir en dos, y vamos a decir que queda una parte que está por delante, que es esto de acá, que es anterior, y otra parte que queda por detrás, que es esto de acá, ya, que estos son posteriores. Y bien, a la sustancia gris, entonces, la dividimos en una hasta anterior, y en un hasta posterior. El hasta anterior es netamente motora, lleva información motora, o mejor dicho, transmite la información motora, mientras que el hasta posterior es netamente sensitiva. Esa es la que a mí me interesa que sepan. Ahora, fíjense que de la médula espinal, yo les mencionaba que cuando nosotros hablamos del sistema nervioso periférico, de ella nacían los nervios raquídeos. Ahora, fíjense acá, de la parte posterior nace una raicilla posterior, y de la parte anterior nace otra raicilla anterior. Entonces, va a llegar un punto en que estas dos raicillas confluyan y me formen un nervio solito. Ese va a ser un nervio raquídeo. Ahora, esto es importante. La parte posterior, o sea, la raíz posterior tiene esta dilatación. A esta dilatación se lo conoce como ganglio. Bien, entonces, estamos hablando mucho sobre sustancia gris, sustancia blanca, los ganglios, pero exactamente qué era eso, a modo de recordatorio. Cuando nosotros teníamos una acumulación de estos cuerpos neuronales, ya muchos cuerpos neuronales se juntaban, eso es sustancia gris, ya. Pero la sustancia gris en el sistema nervioso central ya se la conoce como núcleos, y vamos a ver que en toda esta sustancia gris de la médula hay un montón de núcleos, que lo vamos a repasar en un momento. Ahora, la sustancia gris del sistema nervioso periférico se lo conoce como ganglio. Este es un ejemplo, no es el único ganglio, tenemos muchísimos más ganglios. Bien, eso es sustancia gris. Ahora, sustancia blanca. La sustancia blanca no es más que una acumulación de los axones de la neurona con sus vainas de mielina, ya que los lípidos tienden a tener ese color blanquecino, por eso es que le da ese aspecto blanquecino también a la sustancia blanca, de ahí su nombre. Bien, entonces, ¿cómo le decimos a la sustancia blanca que se encuentra en el sistema nervioso central? No son más que las vías o aces, ya. Uno de ellos lo vamos a estudiar hoy, la vía espinotalámica lateral. Bien, ¿y cómo le decimos a la sustancia blanca que se encuentra en el sistema nervioso periférico? Eso corresponde a todos los nervios. Nervios raquidios, bares planiales, junto con todas sus ramificaciones. Bien, entonces, ya nos recordamos un poquito de qué era sustancia gris, qué era sustancia blanca. Ya dividimos esta sustancia gris en dos partes, una hasta anterior, otra hasta posterior, que esta es la que más nos va a interesar, porque ¿qué mencionábamos de esta? Que aquí llegaban todos los estímulos sensitivos, ¿ya? Y el dolor es un estímulo sensitivo. Bien, ahora fíjense que este señor Reset, él dividió a la sustancia gris de la médula espinal en diez cuadrantes, por así decirlo, diez porciones, ¿ya? Y en cada una de estas porciones, él nos describe la distribución donde nosotros vamos a encontrar algunos núcleos de la médula espinal. Los que a nosotros nos interesa para todas las vías ascendentes son tres. Aquí, en la lámina uno, al núcleo marginal de Walderger. En la lámina dos, al núcleo gelatinoso de Rolando. Y en la lámina cinco y lámina seis, vamos a encontrar al núcleo basal de Clarke. Nosotros no vamos a quedar principalmente con este núcleo de acá, el núcleo gelatinoso de Rolando. ¿Por qué? Porque él lleva la información de la termoalgesia. ¿Qué quiere decir eso? Termo es por temperatura y algesia es de dolor. Entonces lleva información tanto de dolor como de temperatura. Estos otros núcleos no llevan la información del dolor, por eso es que no lo estamos mencionando tanto. Sin embargo, sí llevan otros otros estímulos sensitivos muy importantes que cuando ustedes lo vuelvan a repasar el neuronato, se van a dar cuenta de cuáles estamos hablando. Pero para no complicarlos, vamos a quedarnos con este núcleo gelatinoso de Rolando de acá. Bien, ahora vamos a ocupar este esquema para describir rápidamente cómo es que sucede la transmisión de un impulso nervioso en un alto reflejo. Y después, tomando en cuenta esto de acá, vamos a combinarlo para ver cómo es que ese mismo impulso se va a transmitir hacia nuestra corteza cerebral por la vía espinotalámica lateral. Ahora fíjense, todo va a iniciar acá, un estímulo doloroso, un objeto que nos cause un daño en algún punto de nuestro tejido. Fíjense que todo inicia a nivel de la piel. En la piel tenemos unos receptores para el dolor que se lo conoce como nocicectores. Y esos nocicectores no son más que las terminaciones de un nervio. Por eso también se le llaman terminaciones libres nerviosas. Pero su nombre correcto, como recogen el dolor, son los nocicectores. Entonces fíjense, aquí hay un clavo que se está clavando en esta mano, ya, y esos nocicectores son los primeros en atender ese estímulo. Entonces, el impulso nervioso va a pasar por todo este nervio, digamos que es el nervio mediano, va a llegar al plexo brachial, el plexo brachial va a llegar a su nervio raquidio, el nervio raquidio va a llegar hacia la raíz posterior del nervio raquidio propiamente. Y fíjense, va a llegar a este ganglio de acá. En este ganglio va a ser su primera estación de relevo. Ahorita lo vamos a entender mejor con otro ejemplo. Ahora, fíjense que llega al ganglio y el ganglio luego le pasa esa información hacia el hasta posterior de la médula. ¿Por qué le pasa hacia el hasta posterior? Porque estábamos diciendo que en el hasta posterior se encuentran todos los estímulos sensitivos. Ahora, para que nosotros podamos cumplir este proceso de reflejo, automáticamente el hasta posterior, a través de un comunicador que es esta interneurona, le pasa esta información dolorosa hacia el hasta anterior. Porque el hasta anterior es motora. Y si es motora, nos va a permitir realizar movimientos. En este caso, no es que sea un movimiento voluntario. Como esto sucede en milisegundos, esta información por el hasta motora hace un movimiento involuntario a modo de que nosotros saquemos la mano de este estímulo doloroso. Ya es algo que sucede automáticamente e involuntariamente para que nosotros dejemos de estarnos hinchando con este enclavito de acá. Esto es lo que sucede prácticamente en cualquier acto reflejo. Bien, pero después, ¿cómo sigue la transmisión? ¿Cómo sabe la corteza? ¿Qué nos duele? ¿Cómo recuerda el dolor? Y todo eso se le explica gracias a esta vía de acá. Vía espino talámica lateral. Ahora, fíjense que se llama espino, ¿ya? Porque inicia en la médula espinal y talámica porque aquí va a terminar en el talámica, ¿ya? Es lateral porque ella va a cruzar hacia el otro lado y se va a cruzar lateralmente. Ahorita lo vamos a entender mejor. Ahora, esta es otra imagen de la médula espinal. ¿Para qué me sirve esto? Simplemente para ubicar otra vez este núcleo de acá, que es el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Qué de interesante me llevaba esto? La información de la termoalgesia. Muy importante. Bien. Ahora, esta, fíjense, es un esquema de la piel y en este esquema estamos observando todos los receptores que nosotros encontramos. ¿Cuáles nos interesan para este tema? Las terminaciones nerviosas libres, todo esto de acá, esto, 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 ya todas esas son nocicectores, son quienes llevan la información del dolor, ¿ya? Pero nosotros mencionamos que la vía espino talámica lateral es termoalgesia. Algesia ya sabemos quién tramite el dolor y termo, termo viene de temperatura y en temperatura más específicamente nos hace referencia a calor y frío. El calor está por los corpúsculos de Ruffini, ¿ya? Los corpúsculos de Ruffini llevan la información del calor, mientras que los corpúsculos de Krauss llevan la información del frío. ¿Cómo hago yo para acordarme? Porque esto es un poquito más de memoria que le vamos a hacer, ¿no? Digo que Krauss me suena a Santa Claus, la verdad. Y Santa Claus siempre lo relacionamos con una época de frío, ¿no? Entonces yo simplemente relaciono esas palabras y digo que el corpúsculo de Krauss o Santa Claus lleva el frío. Y si este lleva el frío, por ende, el otro va a llevar el calor, ¿no? Por descarte. Bien, entonces ahí tenemos las distintas neuronas con su información. Fíjense que este es otro tipo de neurona, no es el esquema clásico que nosotros estamos acostumbrados. A esta neurona o esta porfología se le llama neurona pseudounipolar. ¿Y por qué se caracteriza una neurona pseudounipolar? Porque ella, tiene una prolongación que está en contacto con el sistema nervioso periférico, por eso se llama prolongación periférica, y otra neurona que está en contacto con el sistema nervioso central. Por eso se le llama prolongación central. Bien, entonces, fíjense que gracias a esta prolongación periférica, esta neurona pseudounipolar va a poder transmitir todo lo que llega de afuera hacia el sistema nervioso central, gracias a su prolongación central. Nuevamente, ahí tenemos los tres tipos de receptores. Volvamos con nuestra vía espinotalámica lateral para entrar en materia. Esta imagen que saqué de acá corresponde a un libro de neuroanatomía clínica muy bueno, que es el Snell. Yo les recomiendo encarecidamente que si quieren repasar o no pudieron estudiar muy bien en su momento la neuroanatomía, lean el Snell. Es un muy buen libro. Bien, entonces, ¿qué teníamos acá? A nuestro noso sector, ¿ya? Que va a llevar la información por la prolongación periférica, por todo esto de acá. ¿Qué era esto acá? Médula espinal. Aquí está la raíz dorsal del nervio raquidio, la raíz anterior. Se juntan, fíjense, y me forman al propio nervio raquidio o nervio espinal. Esto es hasta posterior, esto es hasta anterior. Bien, ahora, fíjense, recuerden ese mismo ejemplo. Nos estamos pinchando ahorita con algo. Nos está sunchando. Son captados por los nocicectores. Los nocicectores van a empezar a transmitir toda esa información, ¿ya? Va a llegar hacia esta neurona pseudonipolar y esta se va a conectar con el sistema nervioso central. La información, fíjense, va a pasar por la parte dorsal del nervio espinal y va a llegar a su primer neurona. La primer neurona de todas las vías sensitivas, tiene que saberla muy bien, es el ganglio raquidio, ¿ya? Y todas las raíces dorsales de todos los nervios espinales tienen al ganglio raquidio. Entonces, todas las vías sensitivas van a pasar como primer neurona acá, al ganglio raquidio. Ahora, vamos a escuchar que existe una primer neurona, segunda neurona, tercera neurona y cuarta neurona. ¿Pero a qué hace referencia eso? ¿Que solo hay cuatro neuronas participando? No, simplemente quiere decir que son estaciones de relevo para que sigan mandando la información sensitiva en este caso. Ya imagínense como que ustedes quieren cargar su celular, pero el enchufe les queda muy lejos. Sin embargo, necesitan ocuparlo donde están ustedes. Entonces, ¿qué hacen? Van y buscan un alargador, ¿no? Lo mismo hacen los nervios. Los nervios no son tan largos como para que uno solo transmita toda la información. Entonces, entre ellos se conectan en estas estaciones que nosotros le vamos a llamar primer neurona. Entonces, primer neurona para todas las vías sensitivas, el ganglio raquidio. De aquí, el ganglio raquidio le pasa la información por la raíz dorsal y va a llegar hacia la hasta posterior. Y en el hasta posterior de la médula, chicos, vamos a encontrar a la segunda neurona. La segunda neurona de la vía espinotalámica lateral, esto ya no es para todas las vías, ya solamente la vía espinotalámica lateral, se encuentra en la lámina 2 de Resec. ¿Y qué encontramos ahí? A la sustancia gelatinosa de Rolando. Entonces, va a llegar ese núcleo y ahí sucede la segunda sinaxis, la segunda neurona. Y ahora, fijémonos acá. Fíjense que este puntito que tenemos acá, acá arribita, corresponde al ganglio raquidio, mi primer neurona. Casi el ganglio raquidio se lo ha pasado hacia la médula, hacia su hasta posterior, y acá tenemos a nuestro segundo puntito. Este segundo puntito es la segunda neurona. Corresponde a la sustancia gelatinosa de Rolando. Ahora, fíjense qué pasa con esta información. Va a pasar de este lado, que era el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Entonces, fíjense, la información no sube por el mismo lado que llega, sino que se va hacia el otro lado. Y fíjense que se está lateralizando, se está yendo hacia más lateral. Por eso se llama vía espinotalámica lateral, porque su disposición es más hacia lateral, porque está iniciando esta vía en la médula espinal. ¿Y hacia dónde va a llegar? Hacia el tálamo. Entonces, veamos su recorrido. Todo inició acá. Primera neurona para toda la vía sensitiva, ganglio raquidio. Segunda neurona para la vía espinotalámica lateral, sustancia gelatinosa de Rolando. Luego la información se pasa hacia el lateral y desde ahí empieza a ascender. Una vez que esto empieza a ascender, desde ese momento se llama as o vía espinotalámica lateral. Y fíjense, entonces ella va a ir pasando por todo lo que es el vulvo raquidio. Esto sigue siendo todavía vulvo. Va a pasar por el puente. Va a llegar hacia el mesencefalo. Entonces va a pasar por todo el tronco encefálico hasta llegar al diencefalo y se encuentre con estas prolongaciones blanquecitas que vemos acá. Esto, chicos, es el tálamo. ¿Ya? Entonces, fíjense. Más bonita esta imagen de acá. Aquí todo está el tronco encefálico. Estaba subiendo mi vía espinotalámica lateral y va a llegar a esta estructura que está pintada de verde, que es el tálamo. ¿Ya? Ahora, aquí hay otro esquema del tálamo, donde básicamente me lo están distribuyendo en relación con todos sus núcleos. Los núcleos del tálamo, fíjense que se vive en una parte anterior, esto moradito, una parte medial, esto más de naranja, lateral, lo que está de rosadito y una parte posterior que no se puede observar bien. Nosotros, con cual no vamos a quedar porque son muchísimos núcleos. Pero no, hay un solo núcleo que nos interesa. Es este núcleo de acá que se encuentra en la parte lateral del tálamo. Se le llama núcleo ventral dorso lateral. ¿Ya? Y esto igual es regla, se lo tienen que saber. Así como la primer neurona para todas las vías sensitivas era el ganglio requidio, la tercer neurona para absolutamente todas, pero todas las vías sensitivas es el núcleo ventral dorso lateral del tálamo, que es esto que yo estoy señalando en este momento de acá. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Ahora, una vez que esta información llegó a su tercer neurona, que es el tálamo, ¿Ya? Aquí el dolor ya se hace consciente, ¿Ya? Se hace consciente, entonces, una vez que llega al tálamo. Pero cuando nosotros recordamos el dolor, fíjense que esta vía no muere acá, no muere en el tálamo, pese a que la vía se llama vía espinotalámica, ¿No? Bueno, ya llegamos a nuestro recorrido, pero también toda la información de alguna manera siempre tiene que llegar a la corteza. Entonces, del tálamo, la información sigue pasando hacia nuestra corteza cerebral, ¿Ya? Y en esa corteza cerebral, entonces, nosotros recordamos cómo es el dolor. Ahora, la corteza cerebral es extensa. Recordemos que Brogman dividió a la corteza en 51 áreas. Las áreas 3, 1, 2, ya corresponden al área somatosensitiva de Brogman, donde están ubicadas en el óvulo parietal, ¿Ya? Entonces, muy importante estas áreas 3, 1, 2, porque tienen que saber también que todas las vías sensitivas llegan hacia esta área para que la corteza recuerde cómo es el dolor. Sin embargo, a nivel del tálamo, el dolor ya se hace consciente. ¿En qué núcleo? Núcleo ventral, torso lateral. Entonces, para repasar rápidamente, primer neurona, ¿Cuál era? Ganglio raquidio. Segunda neurona, sustancia gelatinosa de Rolando. Desde ahí la información pasa hacia la lateral y empieza a ascender por todo el tronco encefálico hasta que llega el tálamo, donde está su tercer neurona, que corresponde al núcleo ventral dorso lateral. Por último, vamos a encontrar la cuarta neurona a nivel de las áreas 3, 1, 2 de Brogman, que corresponde al área somatosensitiva ubicada en el óvulo parietal. Bien, ahora, esta vía sí transmite un dolor cuando nosotros nos hacemos algún daño, ¿No? El dolor típico. Cuando hay daño en algún tejido, ya sea porque nos cortamos, nos hinchamos, nos raspamos, qué sé yo. Todos esos ejemplos. Bien, ahora, no es el único tipo de dolor que tenemos. Cuando veamos un poquito el aficiopato, vamos a enfocarnos en los principales dolores. No creo que hablemos de este de acá, pero se los menciono porque es igual curioso conocerlo, ¿No? Cuando nosotros hablamos de dolor emocional, la información no va a llegar al área 3, 1, 2 de Brogman. No, sino que va a llegar a una parte que se encuentra por dentro del cerebro, que se la conoce como el giro del cínculo. Ya es todo esto que estoy señalando acá. Ya, a este giro del cínculo, entonces, llega todo el dolor emocional, ya sea cuando nos sentimos tristes y lloramos por una buena noticia, qué sé yo, o por alguna mala noticia, nos dejaron, reprobamos un examen, nos tiramos, no sé. Ya, entonces, todo ese dolor emocional que no está relacionado con daños a los tejidos, llega hacia el giro del cínculo. Bien, ahora, fíjense que esta vía espinotalámica lateral va a ser muy fundamental para nuestra fisiopatología del dolor, porque ya vimos que es a partir de ellas que se empiezan a transmitir todos los impulsos nerviosos relacionados con el dolor, ¿No? Ahora, yo les mencionaba en un principio que nuestra neurona se clasifica en cuatro grupos, o bueno, no les mencioné esto, les mencioné que ella según su vaina de mielina se podía clasificar, ¿No? Y fíjense, aquí tenemos cuatro grupos, tenemos al grupo A alfa, que corresponde a las neuronas, que tienen una vaina de mielina bastante gruesa, tenemos a las neuronas A beta, que éstas corresponde a una vaina de mielina relativamente gruesa, a las A delta, que éstas tienen vaina de mielina, sí, pero no está tan gruesa, sin embargo, sigue siendo una buena vaina de mielina, y están las neuronas tipo C, que son totalmente amielínicas. Bien, entonces, esto es importante porque la información sensitiva nerviosa va a ir, va a irse impulsando por los nódulos de Ranvier, que quedan entre cada vaina de mielina, y las neuronas A delta y las tipo C interesan demasiado, porque las neuronas A delta aún cuentan con vaina de mielina, entonces, eso quiere decir que éstas me transmiten un tipo de dolor conocido como dolor rápido, mientras que las neuronas tipo C, como no tienen vaina de mielina, y el impulso nervioso no puede ser saltatorio, ellas transmiten un tipo de dolor lento. Ahora, el dolor rápido va a ser transmitido principalmente por un neurotransmisor, que es conocido como el glutamato, mientras que el dolor lento va a ser transmitido por las neuronas tipo C a través de un neurotransmisor que se lo conoce como la sustancia P. Ahora, para que recuerden esto y lo relacionen, las neuronas A delta son ese tipo de dolor que sentimos, por ejemplo, al pinchazo de una aguja cuando nos colocan una vacuna, pero en las fibras de las neuronas tipo C, por ejemplo, al principio sí sentimos el pinchazo, lo localizamos, eso es dolor rápido, pero al pasar los minutos y las horas queda un dolor constante a ese nivel donde nos pincharon, y básicamente eso va a ser transmitido por la sustancia P, gracias a esta información de las neuronas tipo C. Todo esto va a ser muy importante cuando se estudie bien la fisiopatología del dolor propiamente. Ahora, así como tenemos esta transmisión del dolor, nuestro propio cuerpo trata de compensar eso y tiene un sistema de analgesia endógeno. ¿Qué quiere decir analgesia? Que evita que haya dolor y endógeno que tenemos, que lo tenemos dentro de nosotros. ¿Quiénes me conforman en este sistema? La vía retículo espinal, la sustancia gris pericodectal del mesencefalo, los núcleos periventriculares del hipotálamo y la vía espinotalámica anterior. La vía retículo espinal es una vía descendente que básicamente tiene como función inhibir directamente a la vía espinotalámica lateral. La sustancia gris pericodectal hace lo mismo, solo que ella me libera unas sustancias químicas conocidas como endorfinas y encefalinas, que son sustancias que regulan al dolor. ¿Cómo lo regulan? Inhibiendo a la vía espinotalámica lateral. También inhiben a esta misma vía los núcleos periventriculares del hipotálamo y la vía espinotalámica anterior, que es otra vía sensitiva, también la puede inhibir. ¿Cuándo? Nosotros la podemos activar, de hecho, cuando sentimos dolor en algún lugar, nosotros tendemos a sobarnos en ese lugar y al realizar ese movimiento de querer sobarnos, se activa esta vía. Al activarse esta vía, inhiben a la otra. Entonces, de esa manera, tenemos cuatro estructuras que forman parte de este sistema de analgesia endógeno y que tienen una finalidad en común. Inhibir la transmisión de la vía espinotalámica lateral. De esa manera, entonces, el cuerpo compensa todas las vías dolorosas que nosotros sentimos para que éstas no se sigan propagando.